Bueno muchachos, vamos a probar con este Jig primero Este es un Jig de tina marqués de 35 gramos Está espectacular, ya hemos usado muchas veces estos Jigs de esta marca Y es excelente, así que le vamos a meter, es un DIP La marca es Blue Fox, no sé si lo van a conseguir Acá se consiguió durante mucho tiempo, pero hace mucho que no lo veo Vamos a probarlo, va para abajo ¿Cómo se trabaja un Light Shig? Se lo deja llegar abajo, viene el que toca Trabamos y empezamos a mover para arriba y para abajo la cañez Si estuviesen pegando cañezos, van así Vamos a ver que esto funciona con el equipito liviano Si pincho algo les muestro Bueno, vamos a poner un Crequipin Y coche Mirá lo que es esto, mirá lo que es esto 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 Mirá lo que es el Mielmo Espera, espera que se apreina todo No,arlas Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Come anda Muchachos Impresionante Impresionante Jig, Light Jig, 35 gramos con señuelito vamos a sacarle una foto vamos a sacarle una foto vamos a sacarle una foto Bueno, acabo de cambiar Se lo voy a mostrar porque pensé que estaba grabando y no grabé Puse un G Cabeza lastrada, un pulpito atrás Atado a un suelo simple Esto lo dejas A ver si se ve ahí Tengo Ahí está, ven como se mueve, tiene mucha movilidad esa cola Así que lo que voy a hacer es Lo bajo, lo subo a media Cuando toque el fondo lo subo un par de metros Un metrito, no, porque estoy a cuatro metros Lo subiré un metro Estuvo pique cuando bajaba Estuvo pique cuando bajaba, impresionante Ay, se me fue Se me fue Estuvo pique cuando lo bajaba Vamos bajándolo despacito Ahí tocó el fondo Lo vamos a ver un poquito Vamos a ver si Vamos a dejar que nade Libremente Y a ver si recibe ataque Aquí está encima que no lo agarré Tuve pique ahí mientras bajaba Le tiró al pulpito el manotazo La pejadilla, seguro Ahí está, mirá Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo Ahí lo tengo ¿Ves cómo? Qué bien trabajan estos jigs de silicona Puedo poner Tiene mucha movilidad Mirá 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 Impresionante Vamos otra vez Vamos espacito Trabajamos espacio Otro pique Otro pique Es bajarlo Bajarlo Y tener pique Impresionante Impresionante Opa Esta mejoró Fiesta Fiesta muchachos Fiesta Funcionan las gomas Vamos con las gomas muchachos Vamos Bajamos otra vez Vamos Sin cortar otro Me estoy quedando sin batería en esta cámara ¿Sí? En esta cámara Así Le voy a hacer para abajo Para que se corte Voy a cortar porque así salto Aprendí inmediatamente Así que bueno Estoy teniendo piques Ahí lo tocaron Hermoso Sentí el picotón En la señal Lo muevo este Como funciona horizontal Lo muevo muy despacito Tratando que se mueva la cola Y que le dé esa movilidad Que necesitamos Ahí le di otro Otro mortiscón Y lo soldó Está recién lo mortiscón En la silicona Ahí está Otro pique No sé si alcanzan a ver Ustedes la Yo sinceramente No alcanzo a ver La pantalla Porque tengo el sol De acá atrás Y no alcanzo a ver Que estoy filmando Pero Espero que se vea Cuando recibe Los mordijones Vamos a subirlo un poco Y lo vamos a trabajar Bajándolo despacito Vamos bajando Despacio Viendo diferentes profundidades Vamos a encontrar Donde lo castigan Que creo que es A medio metro Un metro del fondo Sigo bajando Despacito Sin apuro Ahí tuvo un toque Y es chaval Vamos a levantarlo Un poquito Y vamos a dejarlo ahí Tiene un desafío extra La pesca con señuelas Es Porque la sensación Es diferente Es el pescado Con el Es el pescado Con el señuel Y nada más Y mirá que lindo tamaño Es espectacular Menos mal que traje otra cámara De estas Kodak Como para poder filmar un rato Porque después se me quejan Si le pongo mucha música Pasa Vamos para abajo Pasa sinceramente Que las que tenemos Tipo GoPro No son buenas El audio Entonces Cuando filmamos con esas Ahora estoy filmando con una Ahí Estuve un pique ahí Cuando filmo con esas No tengo buen audio Y me he jodido Para No se escucha nada Entonces tengo que ponerle Un poco de música Y bueno La música sin copyright Encima Tampoco es buena La que se consigue Es lo que hay muchachos Si no Aunque sea Filmaríamos Yo volvía andolando Con el sonido del mar También es lindo El paisaje Los amigos Estamos No se si filmé La costa Estamos a 300 metros Menos de 300 metros Para mi es mucho menos De 300 metros Ahí lo enganché Ahí lo enganché Y ahí suelto Pasa la pescadilla Cuando agarro Empiezo a rebolear la cabeza Y Y se te va Pero muy linda la costa Es que Queda un cacho callado Si disfrutan de esto Porque si no Después me van a decir Que hablo Por demás Vamos a ver No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Allá los muchachos siguen pescando. Impresionante.